Sí, Alberto, cuando le dije que quería que sea viernes la anualidad para que se termine esta semana. ¿Qué pasó ahora? Esta semana de mucho conflicto en la ciudad de Córdoba. En este caso, la verdad que creo que es la primera vez que en Plaza San Martín, frente al Cabello Histórico de la Municipalidad, somos testigos de una protesta, obviamente. Estamos hablando prácticamente de lo mismo desde hace ya varios días. ¿Monotributistas? Los monotributistas, contratados, la ciudad... Estamos rodeados de monotributistas. Estamos rodeados de monotributistas por aquí. Y bueno, el tema es, bueno, ¿hasta cuándo se termina con esto? Estamos con delegados del área de salud, de áreas operativas, de CPC y también de hogares... Y en el caso de Carlos... No, perdón, de Carlos Carreras, de áreas operativas de la Municipalidad. Bueno, ¿cuándo se pone en marcha nuevamente la Municipalidad? Cuando pase artículo octavo, el último monotributista. Es de la única forma que nosotros vamos a retomar los servicios. De lo contrario, si esto no sucede, vamos a profundizar la lucha. Bueno, listo, bueno, el aeropuerto está abierto, Alberto, así nos vamos todos porque parece que va a ser medio complicado esto. Vos escuchaste los concejales recién, los concejales dicen que no, que solamente van a aprobar para aquellos que están en salud y educación. Y Rey, que representa de alguna manera la nueva gestión, dice que tampoco, por lo tanto, seguirá esto, un bolonqui nuevo para Mestre. Recién estuvieron algunos concejales, Carreras, ahí hablando y, bueno, y no está muy cercano lo que dicen ustedes, digamos, que no van a pasar todos. ¿Que no van a pasar todos? Solamente a áreas de educación y salud. Será responsabilidad de ellos lo que pase en la ciudad de Córdoba. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los compañeros monotributistas hacen la misma función que hace cualquier empleo municipal, por lo tanto, tienen que pasar artículo octavo mínimamente. ¿Y cuántos son? ¿Ustedes tienen idea de cuántos son? Porque nadie sabe cuántos son, en definitiva. Es que nadie, no es que nadie sepa. Lo que nadie quiere decir, o se hacen los distraídos, miran por el otro lado. ¿Y cuáles son 300? Acá se pasó una lista, que la tiene el Consejo Deliberante, una lista que nosotros la hemos chequeado, por lo tanto, ellos tienen los números, son más arriba de 425, 430. Pero eso es hasta el 31 de diciembre del 2010. Hasta el 31 de diciembre del 2010. Y de ahí para adelante, ¿ustedes no pelean por el resto de los monotributistas? No, no, no. No, porque nosotros somos fieles a una costumbre, nosotros ya lo venimos diciendo. Nosotros pensamos que siempre, un año antes que se va a la gestión, se debe cerrar un ciclo. Por lo tanto, nosotros creemos que los compañeros, que hasta el 31 de diciembre del 2010, es responsable de este gremio luchar por ello. Hay algunos de ustedes que trabajan en hogares de día. Sí. Decían aquí los concejales que el dinero de ustedes proviene de la nación. De la nación. Y no de la municipalidad. Pero los compañeros facturan a la municipalidad. La plata puede venir de cualquier lado. Yo le voy a decir un... Y la relación laboral es con la municipalidad. En realidad la municipalidad paga con el dinero de todos nosotros. Entonces estamos más o menos en la misma. Vamos a hacer un ejemplo burdo. ¿Quién hizo la plaza de San Martín? ¿Quién la hizo? El gobierno de la provincia. Bueno, esto se quiere decir que nosotros no somos empleados, somos empleados de la provincia. Porque tenemos trabajadores que están en la plaza. No, la red está clara que el empleador es la municipalidad. A ver, acá tenemos, Lagarto, si me permite, por favor. Una de las facturas que están utilizando los muchachos para mostrar. Señores, municipalidad de Córdoba, domicilio, dirección, promesión familiar y comunitaria. Esto tiene que ver con los hogares de día. ¿De dónde sale la plata? Quizás poco importe cuando la factura está dirigida a la municipalidad. Sí, 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 claro. Lo que yo no logro... Lagarto, lo que pasa es que la municipalidad de Córdoba no invierte ni en viejos, ni en jóvenes, ni en niños. Entonces vienen programas de la nación que lo hacemos nosotros con compañeros nuestros, con instituciones nuestras, con funciones nuestras. ¿Qué antigüedad tienen? Tienen más de cinco años. Más de cinco años. Bueno, son empleados efectivos. Son empleados de la municipalidad. Son empleados efectivos en los hechos. Tienen derecho adquirido ya. Por supuesto, eso está claro. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué ustedes pelean por los que ingresaron hasta el 31 de diciembre y no para los que están el 31 para acá, porque también son iguales que ustedes, son trabajadores, monotributistas, tienen los mismos problemas. ¿Por qué no? Bueno, primero que se decide una asamblea, el cuerpo delegado, y nosotros venimos siempre, se va haciendo un año antes, porque creemos que para darle claridad y transparencia, nosotros creemos que siempre un año antes hay que cerrar. Cuando se va una gestión, un año antes tenemos que tener, en claro, los monotributistas, tenemos que tener... ¿Quiere decir que dentro de tres años va a pasar exactamente lo mismo? Y no le quepa ninguna duda. ¿Hay alguna diferencia de prestación en cuanto al horario entre ustedes, digamos, que ingresaron hasta el 31 de diciembre y los que ingresaron después? No, ninguna, ninguna. Lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad hasta el 31 de diciembre. Nosotros no nos oponemos, guarda, no nos oponemos a los compañeros que pasaron después del 31 de diciembre, nosotros no nos oponemos porque creemos que están haciendo la función... Y son trabajadores igual que ustedes. Pero por supuesto. ¿Cumplen la misma función que ustedes? Por supuesto, lo que pasa es que planteamos que como gremio nosotros cerramos el 31 de diciembre. No nos oponemos porque seguramente que el 99,9, como un ADN, esos compañeros están trabajando, haciendo funciones del empleado municipal. Lo cierto es que ustedes, hasta que no se los incorpore a todos como contratados, no van a levantar las medidas de fuerza. No, no nos vamos a levantar, no, al contrario, las vamos a profundizar, que es diferente. Y la cifra que... Y le quiero decir algo, Lagarto, le quiero decir algo. Yo le voy a hablar con un área operativa. Nosotros tenemos, creo que el 1% de los compañeros monotributistas. Pero estamos dispuestos nosotros a estar al lado de esos compañeros porque creemos fielmente que a esos compañeros les corresponde estar con nosotros a todos. Así que el área operativa está a la altura de circunstancias, no hay que tener ninguna duda. Bueno, muchas gracias, ojalá que puedan solucionar el problema. Me parece que vienen para largo la cosa. Me parece que viene para largo. Bueno, gracias, gracias, Raquel.